Este sábado, en Casi Personal, Carlos David. ¿Cómo tú eres? Yo te digo, bueno, yo no trabajaría ni con patos ni con drogadillas. ¿Pero cómo te deja salir un cantante estrella como tú que lo está pegando todo? Algo más debió haber pasado. ¿Alguien te dijo algo? La fama es como un veneno que sabe a miel. Ustedes desde que se pegan se van de donde... Pero si no, no hacen socios. ¿Cuándo fue que a ti te llegó el momento de la bajada? ¿Cuándo se rompe la relación? Nunca se rompe. ¿No puede venir a hablar mentira aquí? Si usted no me va a dejar hablar, usted me dice. Pero él era muy indisciplinado y tú disciplinado. Ustedes hacían los hombros. Porque él era como él era. Ajá, como sigue siendo. Esta es la pregunta del bolsillo. ¿Qué es tu madre? Así no, pero... Así no, hombre.